Con los ganchos puestos dos integrantes de la banda El Tren de Aragua, quienes a la vez serían los responsables del hecho registrado este 15 de octubre en el sector Omocura de Villa de Cura en el estado Aragua, en donde falleció el sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana, Josué David Rondón Rodríguez, luego que los antisociales fingieran la negociación de un vehículo a través de la plataforma Marketplace. Recuerda apoyarnos con la suscripción y activación de la campanita para que estés enterado de lo que otros no te cuentan. La información se generó desde el estado Apure, donde fueron detenidos los dos antisociales, quienes serían integrantes de la referida banda implicados en el hecho donde desafortunadamente falleció este efectivo de tropa profesional de la Guardia Nacional. La información se dio a conocer en diversos reportes a través de las redes sociales, luego que efectivos adscritos a la primera compañía del destacamento 351 del comando de zona de la Guardia Nacional Bolivariana 35, Apure, puesto de atención al ciudadano María Nieves, efectuarán la captura de estos dos sujetos integrantes de la organización delincuencial El Tren de Aragua, los cuales quedaron identificados como Gabriel Antonio Montilla Álamo, alias El Chuy y Carlos Daniel Bermúdez Pérez, alias Elena. Cabe señalar que los dos antisociales presentan múltiples solicitudes por diferentes tribunales del país, por diversas fechorías, y a lo que también se le suma el señalamiento o la implicación del deceso del sargento mayor de tercera, Josué David Rondón Rodríguez, luego que este fuera emboscado cuando se desplazaba a bordo de un vehículo Chevrolet épica para ir a comprar un vehículo Chevrolet silberado año 2005, el cual estaba publicado en la página de Facebook Marketplace, pero una vez en el punto de encuentro sucedió el desafortunado hecho. Hasta aquí esta breve reseña, esperando haya sido útil, recuerda apoyarnos con la suscripción y compartiendo el contenido informativo. Será hasta la próxima. Chao, chao.